¿Qué tal amigos de TVO Cuarto Poder? Hoy estamos pues con un orgullo estar en este estudio tendremos la visita de un de un hijo de una leyenda un gran luchador como lo es Tinieblas Junior y quien estará presentándose el próximo cinco de octubre en la arena metropolitana de Tuxtla Gutiérrez junto a grandes estrellas uno de ellos es su señor padre Tinieblas y quien junto a su inseparable amigo Aluche estarán presentándose ese ese sábado cinco de octubre ¿Qué tal? Buenas tardes Tinieblas Junior un gusto tenerte aquí en TVO Cuarto Poder. Muchas gracias Ismael gracias estamos aquí ya en Tuxtla Gutiérrez muy contentos vamos a tener al rato una rueda de prensa para hablar de todo este tema del evento del evento de guerra de leyendas dos el próximo sábado cinco de octubre como lo acabas de mencionar estaremos en la arena metropolitana ocho cuarenta y cinco de la noche a donde estarán grandes leyendas grandes luchadores que están también haciendo su su historia su leyenda dentro de este bonito deporte que es la lucha libre mexicana y bueno pues si me lo permite Ismael este decir quiénes son los que van a estar en este en esta gran función va a estar como anfitrión el capitán aventura Tinieblas que es mi padre con Aluche ahora viene el hijo de Aluche ahora viene más recargado viene con todo este viene más chaparrito y bueno va a ser todo un show mi papá se va a encargar de de informarles y decirles de qué se va a tratar todo el evento y le van a hacer un merecido reconocimiento le van a dar ahí un regalito muy importante junto con mil máscaras el internacional mil máscaras que es otra leyenda viviente que va a luchar mano a mano de poder a poder contra canec otra leyenda que está forjando muy bien su historia y fíjate que curiosamente le estaba comentando yo a César Canseco que es una función extraordinaria porque pocas veces se reúnen estas grandes leyendas por sus ocupaciones porque luego en este caso mil máscaras que ya no vive en México vive en otro país y bueno pues hizo todo el esfuerzo para juntar juntar estas grandes leyendas en donde van a surgir grandes chispazos en la lucha semifinal estrella va a estar Atlantis junto con su servidor tinieblas júnior y ahí me voy a llevar me voy a llevar al aluche al chaparrito para que esté conmigo ayudándome en este encuentro que voy contra el a park y mister niebla otro luchador carismático que es el perico pero ahora no hubo por todo el perico los dos y bueno pues por cosas de nombre se puso el a park y bueno este es un gran rival luchador muy difícil pero a la vez muy este carismático la gente lo quiere mucho yo no lo quiero mucho que digamos pero pues ahí nos vamos a dar con todo y bueno pues mister niebla otro luchador que que de verdad tiene una mascotita que es el perico pero ahora no hubo oportunidad de traerlo pero pues no nos hace falta aquí sobre todo que vamos a dar un gran encuentro y otra lucha que también guerra de leyendas 2 van a través de méxico va a estar el hijo de doctor bangner que es el hijo de doctor bangner júnior es un gran luchador casi de mi tamaño que va a estar de pareja del hijo de pirata morgan este gran luchador que de verdad son muy buenos atletas que van a luchar contra el hijo de más caraño 2000 y ultraman júnior y grandes luchadores local está cómo se llama la furia capitán furia es otro extraordinario luchador en la red o que viene que viene desde el aredo y el luchador que perteneció a la triple a y bueno pues grandes luchadores de chapas que de verdad es que va a ser un programa redondo a donde van a vivir la magia mi quiero es mael de la lucha libre tú ya lo viviste en una función pasada pero ahora de verdad es que es un programa diferente en la cual yo creo que van a van a surgir más cosas van a haber muchas sorpresas y creo que vamos a dejar nuestro mejor rendimiento que es lo que es nuestra intención llevar este entretenimiento y dejar un buen sabor de boca había había quedado pendiente a la visita de tu señor padre en aquella gira de despedida que comenzaron por por varias ciudades no había quedado pendiente recuerdo la última vez que habías estado aquí me parece que no pasó a un lado me habías dicho que que iban a recorrer varios partes y quedó pendiente precisamente esta visita no ya lo decías hoy un gran cartel pero sin duda el tener a tinieblas un elemento actor de cine de televisión y que y que gran luchador no hoy tuxtla gutiérrez tendrá esa oportunidad de verlo exactamente y de verdad es que los van a ver por única vez estas grandes leyendas vivientes este y creo que tuxtla gutiérrez se lo merece ellos desde sus inicios de su carrera han venido a tuxtla gutiérrez que que se que se dice de mi carrera también yo tengo ya 23 años como luchador profesional lo debuté en el 90 y bueno mis primeros lugares donde vine yo a hacer las presentaciones fue aquí en tuxtla gutiérrez que bueno se le va a hacer un gran homenaje a un luchador a un promotor perdón muy reconocido que todos sabemos de él que es cutiñor este raquel cutiño y se le va a hacer un un homenaje a este señor de veras que fue uno de los grandes promotores de aquí de tuxtla gutiérrez que trajeron mucha mucha diversión grandes luchadores y que lo va a recibir su hijo que este que va a ser el favor de recibir este gran homenaje y y bueno pues van a ver muchas sorpresas y sobre todo invitar este próximo sábado 5 de octubre en la arena metropolitana Ismael a las 8 45 hay promoción de boletos creo que va a haber 10 por ciento aprovechen en todas las localidades y seguramente a mediados a finales de septiembre va a haber este alguna promoción entonces de verdad no se dejen no dejen pasar este gran evento único y solamente guerra de leyendas 2 puede ser y reunir tantos tantos estrellas este para este 5 de octubre oye es que tanto tinieblas junior te ha costado el tener el peso de un nombre como es el de tinieblas no hemos visto al hijo del santo a blue demon junior y a muchos luchadores pero que tanto te ha llevado ya 23 años de carrera tienes tu propia empresa ya en ese aspecto que como has te ha tocado vivir esta fíjate que bendito sea dios es como cualquiera este cuando uno empieza cualquier carrera en este caso la lucha libre para mí pues a los principios era pues un poquito más responsabilidad este mucho peso y bueno pues te vas consolidando vas agarrando tu tiempo vas agarrando más colmillo y creo que me ha ido muy bien he ido de pasos agigantados de menos a más y ahora mira quién iba a pensar que iba a tener una empresa promotora de lucha libre federación universal de lucha libre y en la cual donde yo este pues he hecho muchas cosas he estado viajando más al extranjero he puesto en el nombre de tinieblas pues este muy bien en donde se merece mi papá se va a retirar pronto le vamos a organizar en una gira de despedida lo que estábamos hablando este dios mediante yo creo que si no es para este año el año que entra y bueno pues por medio de la promotora vamos a trabajar con tanto triple a como el consejo mundial y todo el gremio de los independientes y bueno pues este quiero invitar a aprovechar este que se metan a mi página triple w tinieblas jr full con doble l así como está aquí punto com para que vean este todo lo que yo vendo vean todas las noticias todos los eventos que tenemos dentro de esta promotora este tengo un programa todos los martes de cuatro cinco y media de la tarde todos los martes este a través de mi página ahí se meten en página y en full ya veo online ahí le pican y me van a estar escuchando entrevistar a todos los luchadores leyendas jóvenes hasta deportistas futbolistas y se hace muy ameno muy divertido porque me empiezo a cotorrer a todos ahí sacamos todos los trapitos al sol quién es el más chismoso quién es el buena onda el más tierno este no por no decirles puñalones pero bueno no es cierto pero nos la pasamos muy bien nos este nos divertimos ahí dentro de mi página pueden ver todos más casas originales todos los subenios que que tiene este personaje y todo lo que vamos estar haciendo el resto del año de mediante por ahí veía precisamente en tu página de internet ayer el aspecto también social no veía un comercial o sobre el bullying también trabajando en ese aspecto exactamente hay un tema muy importante hablar sobre todo del bullying de la alimentación y estamos en un proyecto muy bonito en el estado de méxico donde vamos a meter un parque temático y hacer un museo del mundo de la lucha libre vamos a dar clínicas vamos a dar conferencias vamos a hacer una nueva arena a donde full va a estar presentando a los luchadores que que de verdad los tienen ahí en la banca al darle la oportunidad y bueno alternarlos con las estrellas porque luego muchas veces se enfrentan las estrellas con las estrellas y pero hace falta que los jóvenes que tienen años entrenando y no les dan la oportunidad bueno acercarlos y enfrentarlos a las tres para que vean que ellos tienen madera yo dentro de de mis eventos en el lienzo charro y constituyentes con una radiodifusora muy importante no sé si se puede decir que es la sabrosita la perdona pues ya lo dije verdad este estamos haciendo temporada dos veces al año lo cual me ha me ha dado mucho éxito porque le he dado alternativa a los jóvenes he metido nuevos encuentros nuevas rivalidades y es un evento 100% familiar ya no hay violencia estamos quitando esa mala imagen que luego dicen que la lucha libre es violencia es agresiva no para nada creo que la lucha libre de nosotros es un deporte es un deporte cultura popular y eso es lo que tratamos de hacer que no hay necesidad de meter ni sillas ni sangre este las rivalidades van a surgir es un deporte de contacto pero es de verdad un deporte muy bonito es un espectáculo como como tú lo quieras ver por porque nos ponen tema musical por las máscaras no porque es interactivo el luchador participa con el público el público empieza también a decir y es muy bonito y así con ese respeto que van con a comprar su boleto se sientan y con esa misma forma salen entonces es un es un este una experiencia muy bonita porque dentro de la lucha libre no ha habido agresividad como en otros deportes que luego en las butacas y las gracias andan aventando hasta lo que no y eso es lo que no tiene la lucha libre y es es un deporte internacional la mejor lucha libre del mundo y eso es lo que queremos traer aquí en tuxtla gutiérrez mi querido smile finalmente un toque especial no también tendrá esta lucha viene a luche por ahí tendrá un luchador chiapaneco que buscará también darle con todo le quieren dar con todo a la luche pero pues este fíjate que esa es una de las sorpresas que tiene se acerca en seco el que está organizando guerra de leyendas 2 se va a poner muy bueno yo creo que todas las luchas van a salir excelentes van a va a haber yo creo que alguna rivalidad y va a haber una continuación de este gran evento amigos yo quiero invitarlos de veras que vayan a disfrutar la esencia de la lucha libre mexicana en la arena metropolitana a donde de verdad es la magia vayan a váyanse a desestresar es una terapia la lucha libre saquen todo el veneno grítenles échenle porras a los rudos a los técnicos llévense a la a las abuelitas que son las que más se divierten y este y a todos los niños niños llévense más bien los adultos se llevan a los niños porque los adultos son los que más emocionan verdad pero este eso es lo que va a pasar el día sábado 5 de octubre evento único porque sobre todo el tema de luchadores que se están reuniendo por primera vez y quién sabe si los vuelvan a reunir grandes figuras grandes figuras de nuestro país que han ido a al extranjero yo acabo de venir ismael de berlín fui con una obra de teatro montando lucha libre en un teatro este experimental estuve en el maxim gorky de berlín fue una experiencia increíble cuando supieron que íbamos a ir allá los extranjeros los alemanes tuvimos tres funciones y las tres funciones llenas porque lo que ellos hacen que cuando vienen a méxico lo primero que van a hacer los invitan es ir a la lucha libre hoy en lucha libre allá en su país y van entonces me da mucho orgullo ser luchador mexicano ya que lo hemos puesto en alto en este en el mundo no entonces ahora en tuxtla gutiérrez pues te agradecemos tinebras junior y que pues ya como lo dijiste no que invites el próximo 5 de octubre a estar ahí en arena metropolitana será un gusto tener quizás ese día a lo mejor tener aquí mismo a tu padre a luche para poder platicarnos también con ellos oye quiero invitar perdón ismael a este una conferencia de prensa que vamos a tener a las 2 30 en pizza hot del lado poniente puede estar conviviendo con toda la familia todos mis cuates este pueden sacarse fotografías platíquenme pregúntame lo que quieran cómo pueden ser luchadores qué tipo de deporte pueden hacer qué tipo de alimentación y de verdad no la vamos a pasar muy bien 2 30 de la tarde en pizza hot poniente poniente verdad por el lado poniente pues ahí está la invitación nuevamente agradecemos a tinebras junior que ha estado aquí en este estudio de tbo cuarto poder y ya estaremos platicando en las próximas emisiones sobre más eventos en cuanto a deporte se refiere gracias gracias i